hola hola gamers buenos días buenas tardes y buenas noches cómo están espero que muy bien bueno comenzamos con más de www 2k 17 y la carrera del gran world bueno no ha tenido tiempo de subir w son los vídeos más largos que hago casi la gran mayoría bueno eso sí lo de peso lo que lo de peso en resumidos creo que lo de peso los más largos pero bueno vamos a ver qué tal nos va vamos a arrancar en esta nueva semana que hasta ahorita no sé por qué carajo no sigo avanzando estoy pensando en hacer algunas cosas por mi cuenta o sea para ir avanzando muy bien estamos en un nuevo evento especial bueno decía que estaba pensando hacer algunas cosas por mi parte digamos para qué digamos como les digo este avancemos no sé es que me estoy demorando mucho en avanzar a la a las marcas no y eso que a veces no tengo mucho tiempo de grabar a world y todo eso no una utilización de la horizon 0 down bueno eso este ignoren eso a ver bueno vamos a arrancar en donde me toca pelear seguramente con con este con quién a ver muy bien bueno vamos a leer los comentarios a ver chau de reyes reyes dice que después de terminar la carrera de gol podrías hacer una pelea de los ex visión en roba reyes de ambrose y sex rollings y tú como roman reigns si podría ser podría ser podría ser porque no bueno es que aún falta mucho para eso pero igual buena idea ya sabes cuando termine esto tiene que decirlo de nuevo para acordarme saludo para ti a ver viene voy a hacer un torneo individual de w k 17 y la batalla final del torneo sería un combate por el título sí sí estoy pensando hacer un torneo de w k 17 después ya que termine pronto espero el de tenkaichi pasa que tenkaichi no tenía mucho tiempo tampoco de jugarlo y eso pero no se preocupen que también esté en su momento pues él también habrá un torneo algún torneo de td de cómo se llama de desde w k 17 tiene que haber a ver dice el amigo goku gamer solo para ti digo jefferson es one man y goku gamer z youtube y se tengo un secreto de world cada día que no sube el vídeo de este world se paquea para que la garra que no sea más fuerte bueno eso sí eso sí el gol bueno vuelve más ya les he explicado antes que word es más este no es tan jeropa o sea su persona es un poco más seria que lo demás pero él puede dar un cambio en su personalidad como les digo no como cualquier personaje de la w y que dice que te hacen entre el bull y los juegos no estáticos de agua y esperanzas claro que sí hay esperanzas todavía bueno y arrancamos vamos a ver arrancamos sólo para ti y si saludo para el goku gamer también se está a ver el jacob cast la gente dice ley si no vas a pasar con el canal que tiene vídeos bueno hay de la oportunidad a las a las gays dice otra vez a los gays me está teniendo por maltrato de que tipo de patate ha recibido bueno salga el mando le dice subir 33 de gays y 3 digo el 2k 13 pajero para que la conforta creo bueno ahí viene el gran word carajo el lobo solitario está de vuelta en los que nos cae 13 creo que no sé si lo tendré no estoy seguro creo que no creo que para comprar creo que lo que compré a partir del 2014 creo que el 2014 sí otra vez al amigo el amigo gucú gamer se te dice youtube con el movimiento especial de remate de pisotones en rollins con data de la wolf que deje de garcharse a page que después tendrá que pagar el abuel no 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 está tranquilo gol ahorita peixana con el vertito del río así que no se sabe mucho de ello de repente por eso no maxi fan fan chene qué onda que no juegas más con wolf no sí sí bueno eso se fue hace poco ahorita justamente al viento a wolf y aquí está de nuevo pasa que como le digo los vídeos largos se me hacen un poco jodidos de hacer a veces y bueno pero aquí siempre va a tener wolf porque yo sé que hay gente que ve estos vídeos que les agrada además del denkaichi y todo eso bueno vamos a arrancar a ver wolf versus jacob creo que se llama a ver con este huevón creo que es la primera vez está bien que voy a luchar lo que pasa es que voy a ya tiene regular tiempo en la mx state y la huevada es que tengo o sea tengo como les digo tengo luchas y todo pero casi no subo que te pareció esa lo que no me agrada es que no no te subieron de posición huevón creo que me lo merezco he perdido algunas batallas por por tres cuenta de tres que han sido muy pocas pero forma y submisión si alguna porque me parece que las submisiones en este juego están chetadas no sé si me hace difícil librarme de las submisiones no sé por qué pero es así vamos vamos ahí está toma hay que apurarnos y jodérselo rápido ahorita ya no puede esquivar así que es el momento de sacar ventaja hay un pequeño suplex en para acá está el gran gol y ya es hora de que volte esté entre las grandes ligas a mí me parece que deben dejarse de huevadas y estar en las grandes ligas eso es lo que yo estoy reclamando ya porque me parece justo me parece justo que wall ya está bien la nxt pero ya se merece una oportunidad para el campeonato vamos vamos y me parece un poco infravalorado en qué momento hizo esa huevón si no tenía con qué esquivarme ay no me equivoqué estaba en el otro lado ah ahí ahí cagaste no míralo ahí ya cagaste ya ahí ven para acá ven para acá ahí está el poder de wolf el poder del lobo solitario ahí va otra vez otra vez la misma huevada vamos wolf vamos wolf tírate cabrón si quieres saber ahí dale dale ah que te crees john cena que te crees john cena a ver fuera ahí lo tiene lo tiene el wolf ven para acá no mira me la esquivó qué cabrón justo me tenía que esquivar en movimiento personal qué casualidad qué casualidad bueno eso debe partirlo en dos hay malo que le hace larga para te para te para te oh ya consiguió un movimiento personal yo estoy cerca ya cuidado cuidado oh tremendo patadón ese no me no sabía su técnica huevón a ver cuidado con eso cuidado con eso creo que creo que me cagó pero hay la segunda creo que me cagó oh bombazo es que él tenía que hacer doble esquivar esto no ha terminado ahí está no pasa nada no pasa nada casi huevón casi ahora me toca a mí toma el comba eso ahí está ay mira me lo esquivó qué hijo de puta este tipo está drogado o qué ah esta madre me quedé sin energía y sigue esquivando ahí está ahí está te tengo huevón te tengo menos mal le llegué a dar el golpe toma sino que me quedé sin energía a ver levántate la mano jeropa la mano jeropa la poderosa mano jeropa ah hay todo lo que sube lo que sube tiene que bajar todo me agarra contra lona bien hecho bien hecho el tipo este estaba esquivando bastante pero ahí está el agarra contra lona cuenta va una dos no y sigue jodiendo la gana huevón si no me vas a ganar con eso me hace enojar me hace enojar sale acá sale acá idiota sale acá perra sale acá hay que ir con calma ahí está venga venga toma a ver hay que otra vez conseguir movimiento tipo este ha sido resistente igual ha dado una buena lucha bueno está dando una buena lucha así que vamos su flexión ahi está bien gasta los esquivar gasta los esquivar eso me conviene me conviene toma uno chiquillo uno chiquillo a ver vamos lobo solitario vamos 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 conseguir rápido el movimiento personal eso ya casi ya casi ya casi lo que gaste en esquivar más uno más eh para acá y ahí lo gasto ay no te duele mucho en golpearlo cuidado eh eh está mal otra vez otra vez me hace la misma el tipo es puro bombazo así como batista y vale con la misma huevada lo dio encima carajo no tenía que levantarme yo ahora sí cagaste ahora sí cagaste toma ahora sí ahí va al fondo le vimos rocayoso toma cuenta listo una dos este tipo quiere seguir esta madre que lo que carajo bueno él lo pidió ya levántate levántate dale dale tengo que recuperar mi energía a ver ven para acá ahora sí todo lo que sube tiene que bajar ascensor de la muerte toma ahí está lo dejó privado cuenta una dos tres ya huevón hace rato listo a ver el amigo Glexo dice juega Metal Slug todas las sagas por favor por cierto baja te baja de posición porque prefieres algunas peleas post data seguro que yo soy como el Dark Gamer Killer como viendo los videos de Tenkaichi no bueno el Dark Gamer Killer es un pajero de mierda no le hagan caso a todo lo que dice de huevadas en realidad y no sé no sé por qué es que no sé no sé qué carajo yo creo que ha ganado buenas peleas pero igual son injustos creo que no valora mucho al gran y poderoso Wolf pero bueno no importa qué manda saludos para ti Glexo Glexo el día de su taco game de gol derrotó a Kevin Owens en un minuto se no le da lanza y el martillo neumático y se convirtió en el nuevo campeón universal de Raw lo cual peleará contra Brodlender por el título ah sí sí vi sí vi la verdad que no sé por qué carajo es tan 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 madre pero no ni pelea huevón nomás le hacen la lanza y ya yo creo que eso debe mejorarlo la W creo que Golbert podría dar más yo creo que sí pero ojalá que con Lesnar sea una pelea más interesante que la anterior donde se acabó muy rápido me parece demasiado rápido bueno vamos ya sé que está Golbert está viejo pero un poquito más deben dar ¿no? saludos para ti el día se atacó el pajero el gran Cishomaro dice hola ¿qué opinas de AJ Styles? me gustaría que si algo cuando vayas a la DNXT estés en las dos marcas o sea Raw y SmackDown para que igual pelee contra todos mis caballos o sea mis favoritos vamos Wolf la verdad no sé mucho de él sé que es uno de los favoritos actualmente es uno del roster principal pero no sé mucho de él la verdad no sé mucho de él pero seguramente es un buen luchador desde que la gente lo apoya y todo eso está bien ojalá que le vaya bien porque se necesita creo que la W necesita nuevos talentos nuevos talentos de todas maneras usuario Crusher saludos para ti el gran Cishomaro usuario Crusher con la carita de Pac-Man dice buenísimo saludos a mi ah mira ahí recién me hicieron subir de posición al octavo no sé bueno o sea creo que me das con mucha paz en serio saludos para ti usuario Crusher y saludos a Argentina a todo a tu país un gran país boludo saludos para ti y bueno en ese momento sirve con los campeonatos por todos los que pueda a ver vamos a ver que nos toca con Sammy Sainz muy bien comenzamos un nuevo gran evento el Mike Event a ver que tal nos va bueno en Vancouver dice el amigo Alejo a ver dice el amigo Rios Pro Rios Pro XD si quieres subir pues son de retardo lo que están adelante están delante de ti si si eso lo vi eso ya me acordé ahora justamente en el W2K este 16 creo que también lo hacía así en el W2K es lo mismo no bueno vamos a arrancar que carajo porque me mandaron esta pelea Alejo Mitalis saludos para ti Rios Pro Alejo mi Alex dice Digan tienes Playstation 3 W porque yo creía Scorpion como tributo y me podría salir dentro de un nuevo video capítulo de Wall muy buen mi Dios no soy mejor el boludo bueno saludos boludo solo para ti Mitalis Playstation 3 si tengo que ahora está un poco jodido pero si lo tengo justamente yo jugaba o no jugaba si tengo el W2K 14 para playstation 3 que me encantó ese juego el 15 también tengo papel 4 aunque no lo jugué muy pero si jugué digamos que subí la parte de Scorpion en el primer Scorpion el 16 también tengo el 17 también a ver aunque no sé por qué mañana me mandaron acá el amigo de los 433 dice no me interesa cuando caben los movimientos de Wall ponen a la hermana Abigail de Bright Wire en la entrada de American Backage con la moto si es una de las cosas que verán bueno ya les he dicho que eso va cambiando conforme conforme avance el tiempo no sé por qué me mandaron a esta pelea no me interesa a ver dice eliminaron el Shimmer ganó Bright Wire muy bien muy bien en segunda otra vez el amigo de esos 433 dígan un consejo si hace submisiones que dañen a una parte del cuerpo por ejemplo el pecho tiene que estar muy dañada esa zona por ejemplo si haces una submisión que daña el pecho el pecho tiene que estar muy dañado así es o sea si haces una que daña las piernas tiene que estar dañada para que sea más fácil tenías que tener energía porque si no cuesta escapar un huevo me dijo a ver ahora sí eso sí eso sí lo sé eso sí lo sé bueno es que Wall no es tanto en submisiones pero podría ser que por ahí luego le ponga alguna técnica de submisión lo que pasa es que no sé acá la máquina es muy pendeja en la submisiones no sé qué le pasa Alejandro Josué Navidad es decir bien puedes poner la Switch Shield Music de Shawn Michael el saludo de Nodoro eres un crack gracias Alejandro Josué de Navidad si la Shield Music de Shawn Michael o sea la que te saca música de la fijada es una de mis técnicas favoritas Shawn Michael sobre todo es uno de mis digamos luchadores favoritos junto a Serpenariz a Taker y Carable también el pelado cabeza en Epe ese también era muy bueno sobre todo con el candado ese que te hacía en la piernita era tremendo bueno buenos luchadores que ya ves cómo pasó bueno si la tengo en cuenta MG2K dice la garra que ahora requiere mucha Manuela así es esa mano te puede levantar todo a ver bueno arrancamos otra vez el lobo solitario está aquí para un nuevo combate Sneaker dice ahí parece que decían Nikers o algo así el lobo solitario hace su entrada la gente lo quiere ver ya por un combate por el título quiere verlo campeón eh quiero verlo quiero verlo quiero que ya esté campeón ya vendrá su momento yo estoy seguro que vendrá su momento él está tranquilo todavía sigue rompiendo culos literalmente así que él está tranquilo ahí se dirige tranquilo la plataforma el poderoso Wolf y las criaturas de la noche a ver la siguiente bueno esperando no más aunque venga ese huevo ya he peleado con ella él es el campeón Sammy Sainz es el campeón ahora que me acuerdo ¿qué pasa cabrón? mira aquí voy a demostrar que si le gano merezco la la oportunidad a ver ahí la toma así que eres el campeón ¿no? ¿por qué no quieres que pelee contra ti? y me mandas a las últimas posiciones ven para acá ven para acá toma dale ¿qué pasó? ¿qué pasó? ahí está toma ahí está campeón de papel campeón de papel lo que se debería de ser campeón acá es Wolf eh eh creo que lo bonito cuidado ah eh 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 eso ahí va toma no ibas a hacerlo muy bien Wolf Wolf ahí está su campeón de papel ahí está su campeón de papel que no puede niñas no puede hacer nada levántate levántate campeón campeón ¿qué vas a hacer campeón tú? el campeón es Wolf si es que la gente lo quisiera ¿no? ahí va azota ahí dale 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 la patadita dale la patadita ahí aplasta y la cabeza lo que sea se lo merece toma sin dejarlo hacer nada a ver ¿te gustó esa? eh eh ah me volé mucho bueno lo hice muy pronto oh está tranquilo está tranquilo gol eso no pasa nada no pasa nada ahí va toma ahí va golpes le da unos consejos ahí ahí le da con todo toma ven para acá ahí lo tengo déjemelo ahí toma ahora sí la gente lo pide Spear Spear levántate bitch levántate porque aquí ahí dale la vuelta ahí Spear ahí está lanza este es un campeón este es un campeón esto yo carajo dice Wall yo soy un campeón eh a ver ahora te estoy lo estoy viendo lo estoy viendo ven para acá un garra jeropa contra el lona ahí está ¿qué pasa? ¿eso es todo? ah no pasa nada con su campeón de papel no pasa nada ahí estás levántate vamos levántate ahí está listo uy mierda su flex ¿eso es todo? dale ah mira deja levantar cabrón deja que me levante a ver ¿por qué no? a ver jeje mierda me está haciendo el combat epa no me escribe casi está tranquilo está tranquilo todavía vamos con ventaja a ver su campeón de papel ole así se ataca carajo a ver sale 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 de ahí otra vez quiere probar el poder de la lanza campeón de papel porque el campeón está aquí dice toma spear lanza eso le gusta párate párate así que eres campeón ¿no? a ver tenía que hacerme una ¿no? una tenía que esquivarme ya igual le hemos dado tanta la hueva ya ah vamos a ver tírate tírate ah eso fue muy rápido huevo ahí está vamos ¿qué pasa? eso es todo eso es todo el campeón de la NXT que tiene listo ahí va lazo huevo vale para levántate levántate eso es ¿crees que con esto he terminado? no 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 señor vale levántate levántate esto vas a hacer aquí voy a demostrar que Wolf tiene que ser campeón no él ahí está eso no hace nada no hace nada eso es todo dale eh no me agarró ahí está loco oh cuidado cuidado oh cuidado no mira como agarra el cabrón hey hey sale acá ya está loco ahí fuera ahí va la tercera la tercera la tercera la gente lo quiere ver es pierre su madre me debe estar reventando todos los intestinos huevo ven para acá ven para acá yo soy el campeón ¿entiendes? yo soy el campeón ¿entiendes? me ves me ves me ves así que ven para acá ahí va corre contra lona es un mensajito para que aprenda huevo listo ya con eso que se va a salvar ya tremenda garra contra lona ahí está listo cuenta una dos y tres no ¿qué? hey tocó tres no no me jodas árbitro de mierda ¿cómo un carajo se va a salvar de eso? la lista sea solo porque es campeón le dan favoritismo es injusto mira como sigue golpeando me intenta ahí está sal de acá yo soy el campeón hey ¿por qué se cayó? ¿por qué se cayó? si no lo golpeé está loco está loco ahí dale me parece boxeo huevo parece boxeo ahí está oh oh puta madre no me va a mandar cuidado sale ahí árbitro huevo ay puta madre ¿qué va a hacer? oh 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 ahí está aquí estoy aquí estoy ven 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 levántate levántate baricón mira no entra no entra el cabro entra entra ahí voy toma ah no le he de a dar con el combate se salió la perra eso eso vamos ahí a la lona levántalo pero acá tengo ahí hurra carranas sangrar no eso fue de DT no fue un raca rana eso fue un super DT bueno levántate 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 porque ahora sí ven para acá no y mira que le vuelve a esquivar que hijo de fruta ¿qué? ¿cómo carajo hizo eso? ah cuenta cuenta sal ¿cómo carajo me le no se no ha tenido a esquivar no eso ya está raro ya ya está raro eh cuidado suelta ahí suelta toma la quiera en la cuarta te voy a reventar no quiere visitar al afondo quiere visitar el fondo ahí va ahora sí al fondo le dimos rocayoso listo cuenta una dos no pero qué tipo de mierda hizo el remate ah ¿cómo quiere? ¿cómo quiere demostrar que es campeón? bueno si te agarro con esto ya cagaste eh cuidado tranquilo ya párate con las bolas bien hinchadas ya toma ahí va atrás eso ¿cómo puede ser que todavía siga siga jodiendo? ahora sí párate levántate levántate oh ahí va super garra contra el hona segunda que le hago ahí está tanto su campeón no sé cómo carajo sigue vivo no sé cómo carajo ya ahí no joda ya cuenta listo se acabó creo cuenta una dos tres listo ahí está su campeón ha sido derrotado por wolf eso que no sé cómo carajo se salvó de varias el amigo hola ¿qué haces? oye ¿cuándo vas a subir el video mostrando tu cara? eso serían el follow video saludos no sé es que la verdad siempre los videos los grabo la madrugada entonces como que por ahí me da un poco de flojera estar ahí grabándome en la oscuridad y cosas así no se ve tan bien pero en algún momento seguramente lo he pensado ya verán ya verán ya verán mira mira qué lindo le hizo saludos para ti o la que hace a ver qué tremenda mira no sé cuántas tres ganas contra el hono creo que le hice pero bien ganado otra vez el amigo Google Giverset te manda un combate porque vas a interferir pero por eso cuando interfieres al rival golpea al tipo con el que lucha bueno sí eso depende a veces interfiero con algunos ahí está tanto su campeón que tanto que lo decían que era el campeón ahí está Woldo ha derrotado y esta victoria es para todos ustedes para las criaturas de la noche los lobos solitarios o las lobas solitarios ahí está grande muy bien buena batalla y dio buena batalla a ver al mismo Mauricio Quintero Giraldo dice hola D-Gain te acuerdas que dijiste que había mox y uno quisiera veros en tu canal te lo dijéramos así que quiero que por favor consigas a Begetrun super bellito el fácil nueva de Michael Zapata gotas de 3000 ¿qué? eso es en Tenkaichi amigo perdón eso es en Tenkaichi aquí no tiene nada que ver Tenkaichi con o sea son dos series diferentes aquí estamos en SmackDown y Raw y todo eso eso es más en Tenkaichi a ver a ver voy a tratar de retar a los que están adelante mío para ir ya subiendo posiciones el que está adelante mío es un tal Scott Downson un pelado cabecenepe va a pelear o no a ver Samor Downson ahí está el pelado pero va a pelear en pareja no así no muy bien estamos en un nuevo evento especial el My Event vamos a ver qué tal nos va aunque la verdad no tenemos un rival muy poderoso que digamos así que bueno vamos a ir con todo un nuevo evento especial para el gran lobo solitario Wolf a ver Pevita Leggy 2017 se legué no te olvides de mi video de Tenkaichi bueno ya les dije que Tenkaichi es el Tenkaichi mi doble 2K17 es otra cosa pero sí bueno gracias por decirlo a ver a ver a ver dice el amigo Dragox 9000 creo que digo creo digo nomás que es por hecho que tus luchas no entren que entretienen el fútbol no sé si ves a los personajes del público se levantan pues bien si te bajan al puesto por tus batallas por ser pocas estrellas bueno eso creo si tus batallas son muy cortas o no tienes muchas estrellas te bajan el de puesto o bueno eso creo esa me también me pasaba en el 2011 dice solo que este subía rápido el puesto obviamente bueno quizás pero igual tome en cuenta eso buen video me gusta mucho este juego de doble sigas y compadre saludo para ti Dragox 9000 sí sí bueno eso tiene mucho que ver yo creo que las estrellas tienen mucho que ver con los puntitos que te dan más estrellas más puntos te dan bueno yo he tenido creo que en algún momento habría llegado a las 5 estrellas pero no sé si en este video todavía no creo creo no estoy seguro pero sí en algunos llegado pero bueno trato de luchar lo mejor que puedo lo que pasa es que a veces hay que sacar ventajas saludos para ti Anael conlleado dice yo sé que este video pero tengo un nuevo Nafita cabezón de Salsero capitán Salsero bueno está bien para Nafita Nafita siempre el cariño de la gente saludos para ti React Mercury se puede hacer un video como quedar dos o más patrulleros de Xenoverse eso es muy fácil eso es muy fácil simplemente vas y ya desde el inicio te dicen para crear más eso es muy fácil a ver Alejandro dice Wall vs The Long Wall saludos hartos fíjense que es el otro bueno saludos para ti Alejandro el porno manda si dice ¿por qué no juegas otro juego de peleas como Tekken o Street Fighter? esos juegos son muy buenos fútate un saludo sí sí lo que pasa es que como les digo tengo tantas series que a veces ni me da tiempo para hacerlas todas porque a veces tengo algunas cosas que hacer también descansar y todo eso aunque no crean llevar un canal de YouTube así a diario o con muy mira mira esta risita de golf mira esa risita ahí es huevadas dice huevadas bueno digo tener un canal y tenerlo así como les digo activo no es tan fácil hay que tener mucho hay que dedicarle bastante tiempo pero si lo tengo tengo muchas series en mente por ahí que estoy girando caminos de recupere mi play 3 para o sea me he hecho que lo arregle para poder hacer algunas series que tengo en mente saludo para ti por nomán nace pajero por nomán excelente video gracias que opinas de Rey Mysterio bueno Rey Mysterio es un gran luchador creo que hace pesar de ser enano y todo dio buenas batallas hasta fue campeón mundial pesado como olvidarme de ese Resolmania donde creo que lo ganó siendo primero creo primero segundo no me acuerdo bien pero fue épico ese Resolmania ese digamos ese Royal Rumble que digo ese Royal Rumble fue increíble luego la banda 3 con Nasa con Orton y con Carangle también fue épico para mi una de las cosas que recuerda bastante la W es que no se antes me gustaba o sea antes veía más seguido la W ahora me sigue gustando si pero toma pero como le digo no se le falta no estoy muy familiarizado mejor dicho con los con los luchadores actuales oh sabía pero está bien está bien ya Taker ya está bien con Shawn Michaels se retiró también este bueno Carangle y los Hardy y los Hardy Boy no sé si todavía no están dale que quiero esquivar pajero tírate ahí está o sea ey ¿dónde vas? ¿dónde vas? lazo al cuello bueno como les digo suelta suelta ahí va lo tengo eso como les digo o sea antes la W creo que tenía un gran roster ahora también pero no sé yo estoy más formalizado con eso pero sigo viendo la W igual sobre todo me encantó que Goldberg haya regresado aún sigo soñando en una pelea entre Goldberg y Taker así como una Goldberg Sting creo que de la vieja escuela ¿no? déjala algún día CD pero con Sting no veo difícil con Goldberg no sé porque ahora está con Lesnar ¿no? me hubiera gustado ver a una batalla entre Goldberg y Taker pero bueno así pasa ¡eh! ¿qué pasó? vamos levántate levántate pero bueno soñar no cuesta nada dice así que hay que esperar nomás hay que esperar hay un rompecoqueo eso hay que esperar de repente algún día se dé ¿no? quién sabe levántate levántate gasta gasta el esquivar eso ahora acuéstate bitch porque te voy a romper en dos te voy a partir en dos a ver levántese levántese viene Spear 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 eso es a la hora era el gran Wolf carajo eso es la gente tiene que pedir que Wolf vaya por el título tiene que pedirlo levántate 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 ahí está está bien moleteado está bien moleteado hay tanto golpe cerca ven pero quieres pelear o no quieres pelear o no no me vengas a hacer huevadas aquí no te va a perder el tiempo ven ven para acá ven para acá papu ven para acá eso te va a doler un poco su flex me ponen huevadas para pelear espero que esto me haga subir de nivel el hecho de ya de repuesto lo merezco lo merezco eso quería oh esa patada no le llegué a ver oh cuidado viene a joder cuidado la gente me levante muy bien a ver si le esquivo ahí ole sonso ahora levántate a ver ay carajo le iba a hacer el remate no me dejó ahí está venga para acá un softlex a ver la gente lo quiere mandar al fondo del abismo al fondo del abismo no veas porque te puedes caer ahí a ver al fondo de la diva rocayoso listo a ver cuenta una dos tres listo huevada te ponen para pelear amigo de Resident Evil 5 ya me la pasé saludos para ti Gabriel Tobar dice ganadores de Elemental Chamber para los que no saben Naomi Alexa Alexa Willis Apolo Chris que acalix todo Doc Ziegler American Alpha el resto de los equipos Nicky Bella Benatalia Brian Wyatt de todos los contemporáneos Randy Orton versus Luke Jajarraplo bueno saludos para ti amigo Gabriel Tobar hace el video de Kenkaichi 3 siempre lo hago amigo bauti saludo de chinchas saludos de chinchas chau saludos David Z me gustó mucho como hiciste Scorpion Union Award gracias David Z si bueno son parecidos pero diferente personalidad bueno ahí está saludos para el amigo Diego Manuel Méndez López que también me pone en Kenkaichi pero ese es allá saludos para rectos entre primos saludos en pelado Nappa saludos voy a divertirme con ellos buenos combates por el RK Saludos saludos para ti pelado el pelado Nappa también tiene cuenta de Youtube y todo muy bien seguimos saludos saludos para ti para ti para ti cuál es el mejor combate de Taker en Wrestlemania cuál ha sido el mejor para mí lo de Joe Michael y también con algunos con Triple H a ver ahora sí vamos a ver si voy a joder al pelado ese espero que esté solo no no va a pelear el pelado de mierda a ver hay que ver voy a ver a ver quién carajo está si el pelado este no va a pelear aquí hay que esperar a ver muy bien continuamos en la NXT el gran wolf carajo bueno como le dije el amigo Baraz el legendario para mí los mejores combates de Taker fueron contra Tipe Nariz y también contra Shawn Michael sobre todo de Wastomena 25 26 creo que en el 28 si no me equivoco fue contra Triple Nariz el de la celda con árbitro especial Shawn Michael 7 28 29 por ahí bueno a ver no está el pelado no peleó bueno vamos a nuestra batalla con Sammy Zayn otra vez con el disc campeón a ver saludos para ti eh joder que le dijo a si si vi que que van a poner a Taker contra él pero bueno ya que más da Taker contra Roman espero que sea al menos una buena batalla eh saludos a la pita cabeza de que del bondigo saludos para ti bardak super legendario niquito crack pero para mí también sería épico que bardak aparecía en la batalla de los dos universos así es para mí sería épico ojalá ojalá se animen saludos para ti para ti quien ganará el fax line golver ok bueno ganó golver muy rápido salúdame que deje de violarse a todas las dudas porque de eso canse el dragon ball es un poder el lobo de pelado majin bu con un salicín de un tipo de caramelo que le da fuerza yo creo que le dio este no pero por la pija también sé lo que decreció de mierda de mierda bueno sí sí aunque ahora está en la vela de cacaroto o no vamos a ver qué tal va saludos para ti alex jesús minaya aquí la última edición de game para ti que es el mejor de robo golver para mí golver soy más soy más fanboy de golver que de la roca pero la roca también es uno de favorito saludo para ti también para la última es con el grito de estilo quedaría chévere y también la spammer de Stone Cold sí sí vamos a ver Ford vamos a ver vamos a ver seguramente más adelante saludos también para Ford Dark Gamer que le dice cuidado con lo de Pace que el patrón te parte la cara como le hizo con uno aquí en México está rica Pace tremendo bueno tiene que el patrón lo dices tú Alberto del Río y ya tiene que aprovechar ahí está el campeón de la NXC que lo ven está riquísima Pace igual vale darle vale darle saludos para ti Dark Gamer color Shared Yen dice ¿qué personaje es un peligro para los universos? la masa Golden Free se ocupa pidiendo torneos del multiverso en el que los universos te pierden ser destruidos creo que Kakarot Kakarot es una amenaza porque siempre quiere pelear con los más fuertes y parece que no controla un poquito las consecuencias que pueden haber de eso pero seguramente está entretenido aunque ahora parece que va a haber el Royal Rumble en el Dragon Ball Super solo para ti Shared Yen actualiza los de los proyectos para ganar puntos y poder comprar ropa gracias Dark Gamer Cooler un saludo para Iván Zeta Pro el zorro mayor de Dragon Ball la venda se parece a Tide Sonic si si algo vi también una imagen así bueno ya este cojudo a mi tienda la bola sin llave Claudio Jimena Iván H. Méndez éramos como ¿qué? ¿por qué estás como deprimido? no, no nada que ver siempre contento creo yo o bueno la mayoría de veces World 31 16 fue la Dragon Ball Age Inquisition please bueno habría que verlo porque no conozco el juego ahí voy a descargar bueno aquí dice algo del Tinkaiichi y también el amigo Galaxy venga a ver bueno vamos a comenzar a ver a ver eeeh a ver una pelea más de Dragon Ball eeeh puta madre me extraje ahí está eso ven para acá toma dale dale con todo eso eeeh tranquilo 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 siempre acá va en 4 creo ahora 5 ahora va en 5 ahora se va a meter la puta máquina a ver ah mierda vamos vamos hijo de puta me quiere ganar por conteo naaa no vale así eh naaa pero ni siquiera puedo esquivar eso es trampa eh no porque es campeón y le dan favoritismo a ver menos mal que que se atreve a pelear otra vez conmigo a ver a ver campeón de papel ven para acá ven para acá no tienes con que esquivar no a ver ah ahí 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 ay puta madre me tardé ah me tardé un poco oh a Bo Wolf eeeh carajo cuidado ay mierda era doble seguidito esto no ha terminado esto no ha terminado osea eh toma bueno este tipo es fuerte de repente no que sea campeón pero hace regular en luchas hace hace buenas luchas eh a ver eh para acá hay que darle hay que darle otra vez la misma ahí yo lo encontré primero jaja te cagaste yo lo encontré primero y ahí también lo encontré primero listo jodido y lo vuelvo a encontrar primero puta madre quedo con el mismo tiempo bueno no un poquito más yo ahí está carajo sacando ventaja ay pero como un carajo se te transportó eh ole la vi toma golpe no cago ahí con tu cabos ahí eso dale ahí contra la cuerda que lo tiene a lo Rocky Balboa a lo Rocky Balboa a lo Rocky mira como golpea a lo Rocky mira un derechazo un cerdazo y todo le va contra las cuerdas lo tiene esto se convierte en boxeo a ver ahí para acá ahí para acá que pasa no puedes hacer nada eh ahí está eso oh se escapó justo ahí para fuera eh para acá ahí toma ahí va me gustó esa listo ven para acá ahora sí párate levántate vamos la gente lo pide la gente lo pide ahí va Spear eso es todo ahí está la gente aplaude al carajo aplaude al aplaude hay un viejo que también se le apoya se levanta el viejo ahí va toma listo la gente la gente lo pide a Wolf a veces a veces no te detienes a ver a la gente pero tiene sus reacciones todavía agarra contra Lona a veces no se detiene a ver eso pero es interesante ahí está agarra contra Lona que sufre ahí toma algunos no les gusta otros no bueno cuenta a su campeón una dos tres salúdame saludo a Gabriel Seminario saludo para Iván Z Pro y para todos los que siempre están ahí Jeff de dos mil nueve mil BW también saludos saludos para Juan José M. Enriquez también y para todos ahí todos los que están ahí a ver para Gabriel Seminario saludos para todos gracias por ver los gameplays como siempre y bueno ahí Wolf le ha ganado todo bueno creo que le ha ido casi todos los comentarios ahí está muy bien Wolf muy bien bien ganado nada que reclamarle fue superior ha hecho buenas batallas le ha ganado este campeón dos veces seguidas para las criaturas de la noche y para todos ustedes para que prueben que él está listo para una digamos para un combate por el título sin problemas él podría luchar solamente esperando la oportunidad muy bueno como les digo no sé si voy a jugar por mi parte algunas para avanzar rápido porque me estoy tardando mucho y quiero quiero lo que quiero es avanzar rápido pero ya ya creo que es hora de que Wolf vaya por el título huevo yo creo que ya déjense de joder ya se lo merece así que bueno de repente voy a ver si después juego un poco más seguido yo solo aparte y pues este más que todo para escalar posiciones y poder estar cada vez más cerca de la oportunidad así que bueno nada que me lo esperan si os haya gustado si iremos con más del Gran Wolf en la próxima parte así que gracias por su tiempo y gracias totales chau chau un abrazo chau 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 Gracias.